No, pero es que Ah, bueno, es que Sprint dijo que le gustaría agarrarse a golpes conmigo Pero ya ni siquiera para la velada Genuinamente solamente quiere golpearme Así que yo, pues, muy atentamente le dije Te estoy esperando, cagón Fue lo que dije Estoy viendo si cambió la luz de mi segunda Me gusta más esa hoy Hoy me siento más morado ¿Qué es esto? No sé, me chupa tres pingos ¿Qué más dicen? La velada tres La velada tres me sirve Yo, la verdad, yo la velada tres sí me quiero dar golpes Pero Sprint es muy alto, ¿no? ¿Cuánto mide Sprint? ¿Qué edad tiene Sprint? ¿Cómo es el apellido de Sprint? Pujajeruk Y hay gente que no sabe pronunciar guarnizo Hijos de puta Pujajeruk A ver ¿Cuánto mide Mr. Beast? No hay información acerca de Sprint A ver Por aquí tal vez diga Sobre él Sobre él A ver Dime su estatura Sufre de dislexia Tiene una gran amistad con los Coolord Es parte del grupo Los Guachos A ver, a ver Estoy en Wiki YouTuber A ver Hola Hola ¡Hola! Irán Irán, un saludito Usó ortodoncia hasta los 15 años Se anota sus ideas en un grupo de Whatsapp Hizo gameplays comentados aparte de los 50k Un chiste de sus seguidores son las diversas supuestas variantes de Sprint Como Sprint táctico o Sprint chiquito ¿Cuántos canales tiene este señor? Y tenía otros Iván Javo Iván Gamer DMC Música sin copyright Buffy Bebo E Sprint DMC Hacker Reports 1,80 Nah, olvídate Me saca como 11 centímetros Sí, 11 centímetros o más Olvídate completamente ¡Gracias por ver el video!